Siempre contigo, siempre que cierren los ojos Y encontraré por ti mis cargos tristes en esta noche Y yo voy a decir que cuando recuerdes que no se vuelve Y el recuerdo es que te duermes con la suerte de tu hombre Dígame intensivo, madre, que por la luna que nos vamos Y baila y cora, te cuidamos, déjame el amor que nos ha causado Cheque, 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 cheque Cheque, cheque, cheque Cheque, cheque Serás que ese loco de poco se olvida Por mucho que pasen los años del arro en tu vida No, we slide in your coastal mood and your bad drive We want to bring the chicks a cream For his life Me roban la luz, minutos que me oxidan la fe Minutos pasajeros y un tren Mientras puedan durar Minutos que se roban la luz Minutos que me oxidan la fe Minutos que se estrellan en mí Son kamikazes de Dios No pierden el ánimo, sigan, palmas Ayúdenme a sus hijos Solo la miré, me gustó, la pegué, la invité y bailemos La noche está para un reggaeton lento Si es que no se vayan hace tiempo Te llamas baby Desde que te vi supe que eras mami Y las tus amigas ya andamos wey Lento lo seguimos en el lapso Yo quiero ver como ella lo menea Pero ese boom boom girl De una vecina cuando baila Que le gata con una vela I like your boom boom girl No se te ama Estran de arena con sal Yeah Pero si yo sé, yo sé, yo sé Que es normal Lo que puede pasar Si tú me dejas entrar Lento lo seguimos en el ánimo Que es normal Música